Dios, nuestro Padre ha querido que llegara Jesús a esta tierra Jesús que es el Dios con nosotros a través de María y por esa sola razón yo le tengo una gran confianza a ella para que llegue Jesús a nuestras vidas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén por favor siéntense amigos en nuestra reflexión anterior hemos subrayado la parte antropológica los ingredientes pero cuando se quiere preparar ese plato delicioso no necesitamos solamente ingredientes se necesita fuego energía calor y ese fuego claro se conoce porque es el fuego del amor es el fuego a veces de la pasión pero también sabemos que el solo fuego del amor humano y las solas fuerzas humanas no siempre alcanzan porque los seres humanos fallamos y cuando nosotros fallamos necesitamos que nos perdonen y también necesitamos aprender a perdonar a los que fallan y esa parte del perdón es una parte muy difícil aceptar los defectos de las otras personas no solamente sus caídas o errores pasados sino aceptar sus defectos presentes muchos de los cuales no van a tener solución tan fácil es algo que puede llegar a agotar la paciencia de una persona agotar la paciencia entonces de la pareja por eso amigos por eso se necesita verdaderamente una fuerza adicional necesitamos un fuego adicional si se piensa por ejemplo en el fuego de la pasión es algo bello y querido por Dios Dios ha querido que esté dentro de nosotros la capacidad de que nos guste el sexo opuesto Dios ha querido eso es parte de su plan y es hermoso el plan de Dios y el libro del Génesis dice Dios vio todo lo que había hecho y todo, todo era muy bueno o sea que es parte del plan de Dios ese gusto, esa atracción y esa pasión que se puede llegar a sentir pero también sabemos que la pasión por distintas razones que también son naturales y también son queridas por Dios esa pasión no va a ser el único argumento ni el principal argumento para mantenerse unidos entonces que se necesita se necesitan razones superiores y se necesita un crecimiento que no solamente es crecimiento para esta tierra y a eso nos vamos a referir en esta segunda reflexión vamos a hablar de esa parte que es la parte espiritual y lo más hermoso espero yo y que el Señor me ayude y la intercesión de María Santísima lo más hermoso es descubrir que especialmente en la vida de la pareja esa dimensión espiritual no viene a reñir con la dimensión humana repito eso que me parece muy importante la dimensión espiritual no viene a reñir con la dimensión humana la oración por ejemplo vamos a descubrir que no es otra cosa sino una ampliación una apertura de la misma conversación que ustedes como pareja pueden llegar a tener en la medida en que son hombre y mujer que se conocen y se quieren pero vamos a ir por partes desde el principio adoptamos una perspectiva completamente cristiana es decir aquí no vamos a hablar de lo que la religión en general o la espiritualidad en general aquí vamos a hablar de Jesús aquí vamos a hablar de lo importante que es para Jesús que tu vida de pareja funcione porque mira hay una frase del apóstol San Pedro que a mi me impresiona muchísimo me parece que está en la segunda de sus cartas dice el apóstol Pedro arrojen en Dios arrojen como el que tira un bulto pesado arrojen en Dios todas sus preocupaciones y nos da esta razón el apóstol San Pedro él se interesa por ustedes a mi esa frase me llena el alma es que no la puedo decir sin una sonrisa él se interesa por ustedes esta frase es importantísima porque esta es la frase que vence la inseguridad de la que hablábamos en nuestra charla pasada es la frase que vence el egoísmo es la frase que vence la soledad la principal causa de los errores que cometemos no es otra sino el sentirnos aislados solos como náufragos en un mar de problemas y de necesidades en la medida en la medida en que nos descubrimos acompañados en esa misma medida nos sentimos victoriosos acompañados por el Señor mira porque tantas personas caen en el vicio de la droga con muchísima frecuencia esa persona está buscando una felicidad está buscando sentirse bien está buscando huir de algo la felicidad ficticia que ofrece la droga no es otra cosa sino una huida y uno no huye cuando se siente bien si a ti por ejemplo te gustan los helados y te ponen un helado delicioso por delante tú no dices debo huir tú no huyes del helado que te gusta si estás en compañía de unos amigos que te aprecian y tú los quieres a ellos tú no huyes uno huye cuando se siente asustado cuando se siente en peligro cuando se siente incómodo así que no podemos atacar el problema de la droga simplemente aumentando el número de policías aumentando el número de perros que detecten las cargas de droga o aumentando los controles en las aduanas no vamos a mejorar el problema de la droga sino mejoramos el problema de la felicidad y el problema de la soledad de la gente mientras la gente esté en una situación desesperada de ansiedad y de soledad buscará lo que sea incluso aquello que destruye sus cuerpos porque es bien conocido que la mayoría si no todas esas sustancias destruyen el cuerpo destruyen el sistema nervioso destruyen el cerebro pero porque la gente la sigue buscando la razón es muy sencilla siguen buscando eso porque siguen infelices porque siguen asustados porque siguen llenos de ansiedad porque se sienten terriblemente solos lo mismo sucede no quiero entrar en polémicas y vaya por delante que sentimos un respeto profundo hacia todo ser humano pero les cuento una cosa yo tengo 22 años y medio de haber recibido la ordenación sacerdotal ustedes pueden creerme que en 22 años uno ha escuchado a muchísimas personas y yo me he dado cuenta que en el 100% no el 99 el 100% de los casos que he conocido de personas tanto hombres como mujeres con inclinación homosexual ha habido un problema serio de soledad un problema serio de familia y especialmente un problema serio de ausencia paterna lo de la ausencia paterna no se ha presentado en el 100% de los casos pero la soledad sí la sensación de naufragio sí y cuando una persona está en una sensación de naufragio de que mi vida no significa nada yo no le importo a nadie en esas circunstancias está como una persona que ha caído en el agua en medio del océano y si en esas circunstancias ve un madero del cual agarrarse una mesa un mueble un salvavidas un plástico lo que sea de ahí se agarra y esa primera persona que ofreció un poco de atención y un poco de cariño sucede que era una mujer que le dio eso a otra mujer o un hombre que le dio esa atención cariño y valoración a otro hombre por eso hay que tener un respeto muy grande hacia la persona que tiene una inclinación homosexual tú nunca sabes lo que esa persona ha vivido y te voy a decir que el único tratamiento en el que yo tengo plena confianza cuando se trata de estas personas es el tratamiento respetuoso que lleva a recorrer la historia de la persona como lo han demostrado varios psicólogos respetuosos supremamente respetuosos y quiero insistir otra vez en esto porque es muy importante cuando una persona que tiene este género de inclinación empieza a recorrer su historia muy a menudo empieza a encontrar esos momentos en que se sintió como un náufrago en que se sintió perdido en el mundo en el que sintió que no tenía ninguna solución y cuando esos momentos de soledad y cuando esos traumas del pasado se empiezan a sanar muchas veces lo que parecía una inclinación irremediable cambia hay testimonios sobre esto y hay una persona que es muy conocida en muchos países el famoso psicólogo de apellido Cohen C-O-H-E-N C-O-H-E-N busquen en internet sobre este hombre este doctor Cohen y sus investigaciones sobre la homosexualidad él mismo vivió muchos años absolutamente convencido de que él era homosexual pero cuando él empezó un tratamiento que no era para corregir la homosexualidad sino un tratamiento para recorrer su propia vida y para descubrir su propia historia descubrió que a medida que sanaba su pasado ese deseo ese impulso homosexual iba disminuyendo y llegó a una conclusión la homosexualidad es una historia dentro de mi vida no es mi vida pero lo descubrió siempre desde el ángulo y por última vez destaco esta palabra del absoluto respeto no estoy llamando a nadie ni al desprecio ni a la burla ni a la agresividad hacia estas personas estoy diciendo que la posición genuinamente cristiana supone el acercarse a la historia de la persona y es la persona misma la que empieza a cambiar su perspectiva de una manera a veces sorpresiva para ella misma eso le sucedió al doctor Cohen y eso es lo que le ha sucedido a muchas otras personas ¿por qué he mencionado esto? para que nos demos cuenta que hay serios problemas de soledad hay serios problemas de ansiedad en muchas personas y para que nos demos cuenta que esto está en la base de las soluciones falsas las soluciones fraudulentas mucho del refugio que las personas buscan en la pornografía que buscan en el cigarrillo que buscan en las drogas legales lo que en inglés llaman legal high un legal high que es utilizar sustancias que se pueden comprar en cualquier farmacia pero darlas en las dosis o de la manera para producir un efecto semejante a la marihuana a la heroína o algo parecido es legal es legal porque tú lo puedes comprar y produce esa sensación que en inglés llaman un high un high es como un viaje un viaje que te saca de tu realidad nadie tiene una estadística fiable sobre cuántas personas en los Estados Unidos de América son adictas a sustancias permitidas en las farmacias nadie tiene una cifra fiable sobre eso lo único que se teme es que son millones de personas que en este momento son legalmente adictas y nadie puede tener eso parece nadie a menos que a menos que tú empieces a descubrir que de ese naufragio puedes salir y puedes salir a través de un madero pero el madero que te saca el naufragio es el madero de la cruz es ese el madero que realmente te saca del naufragio entonces que tiene que ver esto con la pareja te voy a decir una frase que puede ser un poco antipática y que sé que no va a sonar nada romántica parece que el romanticismo no es exactamente nuestro fuerte en el día de hoy en estas charlas pero yo espero que lo que estás escuchando pueda ser realmente útil dentro de tu vida de pareja y de familia la frase poco romántica que te voy a decir es esta sabes una cosa la persona que está terriblemente sola la persona que está terriblemente ansiosa la persona que está terriblemente acomplejada y que busca una vida de pareja para salir de su soledad de su ansiedad o de su complejo no lo va a lograr el matrimonio no es una solución a tu problema a tu deficiencia hablemos para el caso del hombre una mujer no es una solución no es un remedio no es una medicina es un ser humano que tiene sus propias necesidades que tiene sus propias metas que tiene sus propias alegrías que tiene sus altos y sus bajos una mujer no es una medicina no es simplemente un parche que Dios inventó para que tú te sintieras bien y un hombre no es una solución para ese terror tan grande que tú tenías cuando llegaron los 30 años de edad y todas tus amigas se habían casado y tú decías y yo ¿qué? un hombre no es una solución a tu miedo a la soltería o a la soledad un hombre no es una solución para dejar atrás los fantasmas de violencia de tu papá que era terriblemente agresivo mujer lamentablemente en 23 casi 23 años de sacerdocio he conocido muchísimas mujeres que se casaron huyendo de un problema huyendo de una familia huyendo de un papá déspota y salieron de un papá déspota para encontrar el esposo déspota salieron de un papá dictador para encontrar a un esposo dictador un esposo no es una solución una esposa no es una solución por eso se equivocan los que creen que al casarse se van a arreglar sus problemas si una persona no tiene un cierto nivel mínimo de sanación de madurez humana emocional y espiritual el matrimonio lejos de arreglar los problemas los va a empeorar ¿por qué? porque resulta que si ese hombre está pensando que esa mujer es una especie de medicina para él entonces él en el momento de casarse empieza a tratar a esa mujer y me repugna tener que decir esta palabra pero saben cómo va a mirar a la mujer como una esclava que está al servicio de sus necesidades al servicio de su problema al servicio de su proceso supuestamente terapéutico pero ¿dónde queda ella? ¿dónde queda ella como persona? con su autonomía con sus deseos con sus alegrías con sus amistades con su familia entonces cuando el hombre mira a la esposa simplemente como una solución como una medicina la está mirando como una esclava una esclava que entonces va a tratar de recortar de todo su mundo y por eso hay hombres que no quieren que la esposa tenga ni amigos ni amigas ni familia ni pasado ni país ni nada porque quieren que sea simplemente como una especie de remedio que está al servicio únicamente de ellos eso no es una esposa esto que quiere decir que en la inmensa mayoría de los casos tanto el esposo como la esposa necesitan primero sanarse necesitan primero convertirse porque no todo es sanación una parte es sanación sanación del pasado sanación de heridas emocionales sanación de cosas que sucedieron pero es que las personas no solo tienen los problemas que sucedieron sino tienen problemas presentes de los cuales tienen que convertirse me comentaba con muchísimo dolor un amigo que tiene yo creo que como 20 años o algo así de matrimonio me comentaba con muchísimo dolor el amigo me decía estamos en terapia de pareja y una de las cosas que ha salido en la terapia de pareja es que lo que yo no me podía imaginar sucede mi esposa tiene el vicio de decir mentiras y de creérselas en psicología eso se llama mitomanía se llama mitómano o mitómana a aquella persona que adquiere de un modo tan continuo la costumbre de decir mentiras y de creérselas que llega el momento en el que empieza a perder casi contacto con la realidad porque las historias ficticias se mezclan con las historias reales imagínate lo que eso significa entonces quiere decir que no solo necesitamos sanación también necesitamos conversión necesitamos conversión porque necesitamos superar situaciones que estamos viviendo situaciones que nos están afectando nadie ha dicho que en el momento y en el día del matrimonio tú estabas perfectamente formado y perfectamente constituido para ser esposo para ser esposa yo parto de la base de que la perfección sobre todo la perfección desde el punto de vista cristiano es más una meta por eso nosotros celebramos a los santos que es un santo santo es el que hizo el proceso el que recorrió el camino ese es un santo y yo te puedo asegurar que si algo saben los santos y si algo creen los santos es que ese proceso si durara mil años siempre tendría que seguir subiendo y creciendo así que necesitamos conversión pero es aquí donde una vez más se revelan los límites de la pareja en cuanto entidad humana un problema grave es este resulta que tenemos a dos seres imperfectos tenemos a un hombre y tenemos a una mujer pero ambos son imperfectos y resulta que si esa mujer le va a decir a ese hombre un defecto casi siempre la reacción del hombre es recordarle a ella otro defecto de ella entonces no se logra el efecto que queríamos la mujer le intenta decir mira a mi me parece que tu eres muy agresivo ah si y a mi me parece que tu eres muy gritona a mi me parece que tu eres muy arrogante y a mi me parece que tu nunca perdonas entonces lo que podía ser una conversación que llevaba un cambio de vida se convierte en una especie de combate de palabras y a veces en algo incluso más serio por todas estas razones hermanos nos damos cuenta que se necesita algo distinto y eso distinto que se necesita esa es la bendición enorme que puede traer el Señor Jesucristo a tu vida porque imagínate querida amiga que me estás escuchando imagínate esta maravilla imagínate que tu esposo empieza a caer en cuenta él solito empieza a caer en cuenta que él es agresivo o egoísta o arrogante o indiferente al dolor de otras personas pero cayó en cuenta él solo no tuviste que decírselo tú entonces ese juego perverso ese ping pong de insultos tú eres tú eres arrogante sí pero tú eres grosera sí pero tú eres mentiroso sí pero tú eres sí pero tú eres se llama ese juego así como cuando juegan al tenis el US Open juegan al tenis allá te va ahora viene para aquí allá te va y allá te va y se lo pasan jugando al tenis y ojalá fuera tan inocente como el tenis se la pasan lanzándose insultos y reproches pero que pasa que cuando ese hombre descubre él solo él solo aunque no es solo sino es con Jesús cuando él descubre que si es agresivo que si es egoísta que si es indiferente que si es arrogante suponiendo que tenga esos defectos ahora no es que empiecen ustedes como algunas mujeres hacen en los retiros de parejas no empiezan a darle codazos si o yo no si está oyendo oiga oiga mi hijo si o yo no tienes que darle codazos a tu esposo él está perfectamente despierto parece que no parece que está meditando profundamente pero él está despierto entonces eso es ese es el primer bien que trae Jesús a la pareja dicho en un lenguaje que me encanta por esa santa a la que le debo tanto y se llama santa catalina de siena sabes lo que hace Jesús te lleva al conocimiento de ti mismo y si Jesús te lleva al conocimiento de ti mismo entonces frente a Jesús tú empiezas a trabajar en un proceso de conversión y si tú empiezas a trabajar en un proceso de conversión para Jesús cada vez más tú eres mejor persona mejor amigo mejor hijo mejor papá y para el tema que nos interesa hoy mejor esposo lo mejor que le puede suceder a tu esposo a ver esta frase ya les dije que hoy no estoy romántico I'm sorry no estoy romántico lo mejor que le puede suceder a tu esposo es que ame más a Jesús que a ti eso es lo mejor que le puede pasar a tu esposo querida amiga quieres una oración inesperada pero increíblemente eficaz maravillosa para tu vida de pareja cuando ores por tu esposo sobre esto de la oración por la pareja vamos a hablar más después cuando ores por tu esposo no tengas miedo de decir las siguientes palabras señor te suplico que a mi esposo te ame a ti con todas sus fuerzas con todo su corazón es más Dios mío quiero que te ame a ti más que a mí más que a todos quiero que tú seas el número uno en su vida esposa mujer a ti te conviene que tu esposo ame más a Cristo que a ti por qué porque en la medida en que tu esposo esté apasionado por Cristo tu esposo va a estar en proceso de conversión bueno pero voy a responder a una objeción después de alguna de estas charlas se acercó una señora y me dijo estoy profundamente decepcionada de usted y estoy supremamente disgustada yo me asusté dije será que alguno de los chistes esos chistes que uno mete por ahí será que algún chiste me salió mal dije alguna grosería que pasaría me dice ella mi esposo es fanático de la religión no hace más sino rezar y andar metido en la iglesia todas horas y yo quería casarme con un hombre no con un monje respuesta a esa objeción mira Jesús no el que inventa nuestra mente sino Jesús el hijo del Dios vivo Jesús el del Evangelio no quiere que nosotros seamos iguales hay distintas vocaciones en la iglesia uno de los predicadores que mejor aclaró este punto es San Francisco de Sales que habló precisamente sobre los distintos caminos de santificación en la iglesia casarse es un camino es una vocación de santificación o sea que si tu esposo está verdaderamente con Jesús con el Jesús de verdad no el Jesús inventado sino el Jesús de verdad el Jesús de verdad siempre nos confirma en nuestra vocación así como es anormal que un sacerdote empiece a sentir muchas ganas de meterse en política y yo quisiera ser alcalde quisiera ser presidente quisiera ser congresista quisiera ser juez si tu ves si tu ves a un sacerdote que se soba a las manos y se la pasa pensando ay si yo fuera juez si yo fuera un congresista si yo fuera diputado ay como sería yo de feliz si fuera si yo tuviera una notaría como sería de feliz si yo fuera presidente tu que dirías de ese sacerdote tu dirías este hombre se equivocó de vocación o yo no sé que crisis anda que es lo que tu esperas de un sacerdote que el sacerdote se sienta pleno haciendo lo que es propio de su vocación de sacerdote por ejemplo es propio de la vocación del sacerdote presidir los sacramentos algunos de los sacramentos de nuestra madre la iglesia entonces a ti y a mi nos ha pasado que hemos visto sacerdotes que tu los ves celebrando la santa misa y tu ves que esta en lo que esta esta feliz esta lleno esta pleno esta en lo que esta Jesús el verdadero Jesucristo el hijo del Dios vivo nunca te va a sacar de tu vocación Jesús quiere que tu te santifiques en el camino en el que estas o sea que el sacerdote que esta soñando con ser presidente de la república esta huyendo de las responsabilidades y de su cruz y Jesús dice el que no acepta su cruz cada día no puede ser discípulo mío por eso querida amiga querida señora aquí presente y quienes nos están siguiendo por internet y por la radio queridas amigas no tengan miedo de decirle a Jesús que ustedes quieren que sus esposos se enamoren de este señor Jesucristo no tengan miedo a decírselo porque ustedes pueden estar seguras que si su esposo tiene un encuentro real y personal con Jesucristo ese esposo real y personal ese encuentro real y personal va a ser de sus esposos mejores hombres mejores papás mejores esposos o sea que si un hombre dice que como me encontré con Jesucristo ahora solo sirvo para monje y ahora solo me encanta el canto gregoriano y ahora solo quiero vivir en la iglesia y ahora ya no quiero estar en la casa ya no quiero pagar la renta ya no quiero ese no es Jesús el verdadero Jesús nunca hace eso lo mismo vale para las mujeres hay mujeres que se refugian en la iglesia porque no se aguantan muchas cosas de la casa entonces hay que tener cuidado con eso el verdadero Jesús no te saca de tu responsabilidad de tu estado de vida el verdadero Jesús quiere que tú seas santa santa en tu camino con el balance de lo que significa ser hija amiga hermana esposa mamá también creyente miembro de tu parroquia pero el verdadero Jesucristo no quiere sacarte de tu vocación de mamá de esposa de amiga de hermana de todos los roles que tú cumples en la vida entonces como nos ayuda Jesucristo Jesucristo nos ayuda llevándonos al conocimiento de nosotros mismos recordándonos las responsabilidades propias de nuestro camino porque él no nos va a sacar a otro camino y sobre todo nos ayuda con su misericordia con su poder y con su gracia porque Jesús sabe que el camino es superior a nuestras fuerzas como le dijo Dios al profeta Elías el camino es superior a tus fuerzas así nos ayuda Jesús entonces es importante que ese esposo tenga un encuentro un encuentro intenso personal creciente amoroso con Jesucristo es muy importante que se sienta muy feliz de encontrarse con Jesús que sienta que tiene una relación personal y viva con Jesucristo y que ese Cristo que es un Cristo vivo que no es un recuerdo del pasado ese Cristo le está invitando a crecer como persona y le está dando la mano para que crezca pero aquí viene una segunda dimensión la oración el espacio privilegiado de encuentro con el Señor siempre es la oración la oración queridos esposos queridas esposas ustedes ustedes hacen oración personal yo sé que los ritmos de la vida presente que estamos en un mundo loco que todo vive aceleradamente yo sé yo sé eso a mí también me toca yo también lo sufro yo no vivo en ciudades distintas a las ciudades donde ustedes viven en esta época de mi vida estoy viviendo en Bogotá y créanme que en buena parte sufro a Bogotá estamos hablando de un monstruo que tiene 8 millones de habitantes o cosa parecida es una locura como son todas las ciudades gigantescas es una locura pero tienes que defender tu tiempo de oración personal te puedo asegurar que mucho o poquito tú defiendes tu tiempo de desayuno y tu tiempo de almuerzo y tu tiempo de cena tú tienes un ritmo intenso pero tú defiendes esos tiempos porque sabes que lo necesitas para sobrevivir defiende tu tiempo de oración personal y defiende tu tiempo de oración en pareja y de oración en familia solamente dos recomendaciones prácticas para la oración en pareja les voy a recomendar para su oración de pareja en primer lugar apóyense en las muchas oraciones que ofrece la iglesia no se fíen ustedes de la simple oración espontánea les digo esto por experiencias que he tenido con los grupos de oración especialmente la renovación carismática católica no se fíen de la sola oración espontánea ¿por qué? porque como ustedes viven juntos como ustedes son pareja la oración espontánea muchas veces es percibida como un lenguaje indirecto voy a decirlo de manera exagerada y casi chistosa para que se entienda supongamos que aquí está el esposo y está orando con la esposa aquí está la esposa aquí está el esposo que está orando y el esposo ora y le dice a Jesús Jesús te pido Señor que nos libres libéranos Señor por favor de ese mal genio que vuelve a la casa asfixiante entonces ya no se sabe si realmente le está hablando a Jesús o si quizás le está hablando a la esposa y entonces ahora le toca el turno a la esposa sí Señor Jesucristo libéranos y libéranos también de la arrogancia y de las amiguitas peligrosas libéranos Jesús entonces esa oración ya no es oración esa oración ya es un lenguaje indirecto que termina más bien empobreciendo la comunicación entre ustedes por eso es mejor cuando los esposos comparten oración es mejor apoyarse en las oraciones vocales que ofrece la iglesia por ejemplo el Santo Rosario mis papás me dieron un testimonio a todos nosotros nos dieron un testimonio muy poderoso ellos durante años y años hasta que murió mi madre hace unos cuatro años murió ella años y años oraban el Santo Rosario todos los días todos los días bellísimo para mí era hermosísimo llegar a casa y encontrarlos a cierta hora rezando con el Rosario para mí eso significaba muchísimo apóyanse en las oraciones de la iglesia hagan oración juntos cada vez hay más personas que están haciendo la oración oficial de la iglesia que se llama la liturgia de las horas hay otras parejas que escogen porque sus horarios lo permiten escogen ir a misa no solamente los domingos por supuesto sino otros días entre semana ir juntos a la Eucaristía alimentarse del mismo Cristo compartir retiros espirituales esto que están haciendo ustedes por ejemplo yo sé que no es fácil en una noche sobre todo si es noche de viernes y sobre todo si es noche de viernes que inaugura un fin de semana largo no es fácil hacer este tipo de sacrificio pero ustedes lo han hecho y estoy seguro que por este sacrificio que ustedes lo toman como una siembra de amor ustedes van a cosechar cosas muy bellas en sus hogares amén ustedes van a cosechar cosas muy bellas entonces esto asistir juntos a retiros esposos no cometan el error de decir eso de rezar es para viejas para las mujeres que vayan ellas que vaya la esposa que harto tiene para cambiar y convertirse no cometan ese error todos necesitamos conversión entonces la sugerencia la primera sugerencia es compartan esos ratos de oración apoyándose en lo que ofrece la iglesia no se fíen de la sola oración espontánea y la segunda sugerencia es tengan un ritmo mis papás oraban el santo rosario todos los días puede ser difícil para algunos pero así como hay citas de amor así como hay citas con el odontólogo citas con el médico citas con el juez citas con el abogado tengan un ritmo definan ustedes un ritmo de oración como pareja un ritmo de oración como familia ustedes van a ver los inmensos beneficios que esto tiene terminamos nuestro encuentro con un último pensamiento por favor no olviden ustedes que si por una razón están casados es para caminar juntos hacia una meta y para nosotros los católicos solo hay una meta final se llama el cielo ustedes saben que en la iglesia católica además de la virgen y san jose hay matrimonios que están beatificados o canonizados ambos es una belleza eso a mi me parece a mi me llena el alma de ternura eso imagínate que Teresa del niño Jesús la la Santa Teresita que dice la gente la de Lissier allá en Francia no confundir con Teresa de Jesús la de Ávila la española los papás de Teresa del niño Jesús los esposos Marta se pronuncia eso en francés creo yo los esposos Marta están canonizados ambos o beatificados ambos la iglesia los ha declarado en el cielo los dos para eso es el matrimonio el matrimonio no es solamente una manera decente de vivir la tierra es un modo admirable de caminar hacia el cielo y te lo digo en serio porque si tú piensas que esa mujer que tienes al lado es una mujer que es de Dios porque él la creó porque murió por ella por redimirla porque le ha dado el don del Espíritu Santo para que ella sea un templo tú vas a empezar a mirar a esa esposa no solamente como ese tesoro de ser humano que te acompaña sino como una hermosa responsabilidad que te llama a cuidar el proceso de santificación que ella lleva si yo sé que es difícil a veces creer en el proceso de santificación de mi esposa ay no la conociera yo padre no la conociera yo pero sabes una cosa tu esposa lo mismo que tú están llamados al cielo y es importante que ustedes se miren así ese hombre que tienes a tu lado no es solamente el que me tocó no habiendo más me tocó este esposo no el esposo que tienes al lado es una historia de amor de Dios y es parte de tu camino ayudar a su camino para eso es el matrimonio no el matrimonio no es únicamente para solucionar problemas ni necesidades ni urgencias sexuales que cosa tan bella la que dice el libro de Tobías y con esto termino porque hace rato me están diciendo padre el tiempo estamos complicados el tiempo y me hacen caritas me hacen sonrisas pues yo les voy a decir libro de Tobías que dice Tobías antes de unirse con su esposa Sara busquen eso en la Biblia es la única tarea que les voy a dejar no se quejen por favor es la única tarea que les dejo en el libro de Tobías busquen la oración que Tobías dice antes de unirse íntimamente con su esposa Sara sabes lo que dice hace una oración y sabes que oración Señor tú sabes que si me uno con esta hija de Israel uy que belleza ya me mató con esa frase esta hija de Israel eso que quiere decir esta elegida del pueblo santo así hay que mirar a la mujer si me uno con esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones ese no es el motivo principal para casarse es para fundar un hogar donde se bendiga tu santo nombre así se casan los creyentes así viven los creyentes y así van hacia el cielo los que tienen fe pongámonos de pie por favor para entregar en una oración este proyecto tan hermoso para entregar tu camino para entregar tu matrimonio para entregar tu vida y para alegrarnos en Jesucristo por esa vocación la gente dice los sacerdotes son verdaderos héroes a veces si y a veces no yo más bien cambio y digo todo cristiano que viva su vocación invocando el nombre del Señor y buscando fidelidad sea casado sea soltero sea viudo lo que haya llegado a su vida todo el que quiera vivir el evangelio en plenitud es un héroe y si digo mejor es un bendecido por el amor y la gracia de Dios Señor imploro bendición para estos hermanitos y estas hermanitas te pido Señor que venga la gracia la fuerza la unción de tu espíritu sobre ellos que se sientan felices de saberse amados que se sientan felices de encontrarse contigo y que sientan Señor que tu misericordia los sostiene cada día y quiere llamarlos un día también a la gloria del cielo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.